¿Qué es el Creador y el Creador? Creo que crear es descubrir nuevos mundos. Es cuando el creador, el artista, o como quieras llamarlo, se mete completamente en su mundo interno, individual y propio, y muestra lo que lleva dentro. Es un proceso un poco complicado porque tienes que comentarte mucho dentro, es recopilar muchas cosas que ves fuera, es cambiarlas dentro de ti, evolucionarlas, cocinarlas y demás, y plasmarlas. Y yo creo que es algo maravilloso, porque siempre que ves una creación, si es sincera o si es original, siempre vas a aprender un montón de cosas nuevas. Y siempre te va a enseñar caminos, que igual tú estás en un punto, y te enseña como una nueva ruta. ¿Por qué creamos? Pues porque si no creamos, no morimos. ¿Por qué no? Porque necesitamos crear. Porque nos lo grita desde dentro, porque es igual que respirar, y si naces como creador, o sea, necesitas hacer. Que para mí es lo más importante de esta vida, y es lo que da sentido, da vida, da alegría, da movimiento, da evolución, da un montón de cosas. Da color a la vida, y sobre todo pues que alimenta muchísimo el espíritu, y siempre es como un paraíso, como un refugio, o bueno, también puede ser muchas otras cosas. Pero siempre es una ventana para todo el mundo. ¿Creamos para nosotros? ¿Creamos para los demás? Yo creo para mí. O sea, tengo sufrirla. Y aparte, dentro de todo ese proceso, o sea, es como la motivación principal, es porque necesito sacar algo, o lo que sea, necesito plasparlo. Y después sí que se crea para los demás. Pero una vez hecho. Es como tú lo produces, es como tú creas un hijo y luego lo mandas. Y que crece con la gente. Con lo que la gente pues proyecta sobre el cuadro, o lo que fuera. Pero creo que sí, que los cuadros reciben mucho del espectador. ¿Cómo se crea? ¿Cuál es la actitud interior? ¿En qué estado está el ser humano cuando se acerca a creer? Pues yo creo que es creer una especie como de vacío. ¿Parte de un vacío? Sí. ¿Y? O sea, aparte de una concentración, pero es como un fluido. De tú te enfrentas a la obra que tienes que crear. Pero es una especie de estar presente y no presente. O sea, tienes que dejarte fluir. Y guiarte muchísimo por la intuición. Es como no puedes ser mecánico. Y no puedes estar pensando cada paso. O sea, no tiene que ser tanto un proceso mental. O sea, tiene que ser la mente, tiene que ayudar. Pero tiene que tirar mucho más el interior. ¿Qué relación crees que puede haber o que hay entre creación y placer? ¿Creación y placer? Pues que te lo pasas, Pipa. Porque... ¿Es lo mismo? O sea, hay mucho sufrimiento también crearme, por supuesto. Pero yo que más que placer le daría satisfacción. Ajá. ¿A qué le llamas placer, por tanto? Pues placer es... Yo le llamo a disfrutar. O sea, que sí que disfrutas. Pero placer lleva relacionado con el gozo. Y a veces se sufre mucho creando porque... Pues porque continuamente tienes que resolver problemas. Y sientes ese gozo cuando... Creo yo. Cuando encuentras la solución. O sea, sí que tiene mucho que ver con el gozo. Pero tiene muchas caras que crear. O sea, se pasa por un montón de emociones. Y, sobre todo, yo creo que es la... Pues eso, sí. Esa satisfacción de... O más bien, como ese compromiso que tiene uno. De tener problemas y buscarlo y buscarlo y buscarlo y resolverlo. Y pararte y mirar a otro lado. Vuelver al mismo. Cambiarlo. Hasta que llegas a la respuesta final. ¿Qué significa crear cuando la creación termina en la papelera? Pues un boceto. No creo que sea... No creo que sea... Por ejemplo, ¿hay frustración en el hecho de la creación? No creo que haya frustración. Y cuando sale mal, ¿cómo lo entiendes? Cuando sale mal, yo lo entiendo que... Pues que es un camino. Has tenido que recorrerlo y que ha estado bien. No era el que era, pero... Pero te ha llevado a encontrar la... El final de ese camino y saber que no... Que no era el que tenías que... El que tenías que ir. Pero... Pero has tenido que vivirlo. Y ese vale válido. Ajá. Y cuando puedas del final, pues genial. Pero... Pero si los bocetos rotos no... No salen en el mismo sitio. Ajá. Está bien. Y además, muchas veces los bocetos rotos yo nunca los tiro. Porque a veces los vuelves a releer y te sirven para otra cosa. O sea, que también es que son muchas decisiones. No. Ajá. 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 Sí, sí. Crear, creer... Hace falta fe. Hace falta muchísima fe en el trabajo y en... Muchísima fe en uno mismo. Para... ponerte un montón de horas y requerir con ello. En el trabajo, en uno mismo, en algo o en alguien más. Creo que también hay que tener fe en como en la respuesta que vas a tener. No digo ni buena ni mala, simplemente que vas a crear una respuesta. Que eso también motiva mucho. Pero lo principal de todo es en pues la fe en uno mismo. Que si no es que ni te sientas, vamos a trabajar. Te van a ganas. ¿Fe en uno mismo significaría, podría significar también fe en la naturaleza? Un poco reuburcado, pero más que en la naturaleza, la fe es la inspiración o la intuición. ¿En el ser humano? Sí. ¿En la biología? ¿En lo que somos? Sí, sí. Sí, pero claro, si tienes fe en uno mismo, estás teniendo fe en el ser humano. ¿En qué más cosas la fe? ¿Dónde está la fe? ¿Y cuál es la labor que hace la fe con respecto al ser humano? Pues que la fe, si no si no la tienes, no pues no encuentras movimiento, no encuentras acción. No encuentras motivación, no o sea, si no tienes fe, no tienes esperanza. Y no puedes hacer nada. O sea, es una clave principal. Colapso, si no hay fe. Sí, sí, sí. Sí, porque creo que si no hay fe te entran muchísimos miedos y con el miedo tú no puedes trabajar. Porque el miedo te paraliza y es como que te te mete en una nube borrosa y no consigues ver nada. Y el estado que he hablado de concentración en cuanto a lo de la creación yo creo que es imposible si no tienes fe. Fe, pero en el sentido de eso de creencia con uno. Y de saber de que te vas a perder de que vas a encontrar un montón de lugares que igual no sabes ni qué hacer en ese lugar pero que al final la vas a encontrar. Es como la vida. Que lo importante es ir caminando y tirar para adelante y no estancarse. Crecer. Crecer. Pero es que es importantísimo que hacer. Que esté muy en contra de... Pues ese estado que se suele generar de... como de estancamiento de que llegas a un punto y ya te quedas. Y dices, va, pues esto me sirve y me quedo aquí. Que siempre que vuelves en las ideas las ideas siempre te están pidiendo más. Cada día que se vive recibes un montón de cosas e influencias de nuevas maneras de ver y de pensar y que tienes que aceptarlas. Y que tienes que cogerlas contigo y pues eso. Modelarlas y sacarlas. Y con ello que crezca tu obra también. Tienes que... Pues eso es como... como crear un crío. Que también tienes que ver sus necesidades, cuáles son... qué te está pidiendo y dárselo poco a poco. Y investigar sobre todo. Tienes que investigar todo el tiempo. Todo lo que te llame la atención. Y aprovecharlo. Curiosidad también. Muchísima. Sí. Creo que un creador sin curiosidad no es un creador. Es imposible que sea un creador. Si te tienes que interesar por todo. ¿Cuál es la función que estamos haciendo cuando creamos? ¿Qué labor estamos haciendo en la especie humana entre los seres humanos? ¿Cuál es la función Yo creo que sobre todo la función global. Luego cada uno hace más y hace menos. Pero sobre todo es hacer avanzar la sociedad. Pero más que por ejemplo lo que puede hacer la tecnología que es avanzar para hacer la vida más fácil creo que el arte lo que hace es es como hacer avanzar el espíritu. O sea, si comentaba que te convencía de que se alimenta con el espíritu. O sea, es ese ver una obra y sentir un montón de emociones que están partiendo en tu interior y es que hay muchas cosas que si no te las pone en delante no las ves. No sé. Que luego igual vemos un paisaje y porque ya hemos visto tal imagen o lo que fuera nos recuerda y ampliamos nuestra visión. Nos hace la vida mucho más fácil, mucho más bonita. Nos hace viajar sin tener que irnos muy lejos. Sí. Nos hace soñar. Que los sueños son importantísimos para el humano. y hace también crear a los demás. Yo sé si comentaba de que todos somos creadores. Unos más, unos menos, otros más entregados. Otros, yo qué sé, que igual más por miedo o por lo que fuera pues no están con ello. Pero todos yo creo que necesitan el arte en sus alrededores. Gracias.